Agentes de la unidad de antisecuestros y extorsión, apoyados por grupos tácticos de la Policía Nacional y liderados por Fiscalía, efectuaron el operativo denominado Frontera Sur, mediante el cual desarticularon una presunta banda de extorsionadores que operaba en El Oro y se extendía a las provincias del Guayas y Los Ríos. Se detuvo a siete personas que presuntamente pertenecen a una red de extorsión que funcionaba con deprivados de la libertad que se encuentra en el centro regional de Goyaquil. Entre las personas detenidas existen dos mujeres quienes formaban parte de la presunta banda que exigían a sus víctimas cantidades que llegaban hasta los 200 mil dólares a cambio de no atentar contra sus vidas. Que van a secuestrar a sus familias, que conocen sus movimientos económicos, que saben dónde se encuentran sus hijos estudiando, amenazas e intimidaciones. Los allanamientos se efectuaron en seis viviendas ubicadas en diferentes sectores del norte de Machala. La acción policial se extendió hasta el centro carcelario de Goyaquil, donde se encontraron varios indicios en poder de los supuestos cabecillas de la banda. Se encontraron varios teléfonos celulares y chips, los cuales presuntamente estarían implicados en las llamadas de carácter extorsivo. Más de 20 denuncias existen en la Fiscalía de El Oro en contra de esta peligrosa banda. Dentro del centro de rehabilitación hemos podido identificar alrededor de cuatro privados de la libertad, y con los que conjuntamente se comunicaban con la gente que se encontraba acá afuera, y les proporcionaban la información y los números de cuenta a donde tenían que depositar los dineros, producto de las extorsiones y de las amenazas que sufrían. Con la aprehensión de estas personas, la policía evitó que un afectado realice un pago de más de 200 mil dólares. Desde Machala, informó Karina Valdivieso.